Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo. Hoy tengo la suerte de contar con Julio Fajardo Sánchez como invitado, autor de muchísimos libros, pero hoy viene a presentar especialmente su último trabajo, la novela El Sudoku Infernal del Juez Ferrari. Hablaremos largo y tendido con él. Por cierto, una novela que se presentará este día 27 de septiembre de 2023 a las 7 y media de la tarde en Caja Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, que va a ser quien se encargue de presentar la novela, el poeta Alberto Pizarro. Como digo, Caja Canarias, 27 de septiembre, 7 y media de la tarde. El libro El Sudoku Infernal del Juez Ferrari, de Julio Fajardo Sánchez, al que saludamos de inmediato. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Julio Fajardo Sánchez, escritor y músico. ¿Podríamos decir, Julio? Sí. ¿Escritor, sí? Escritor, sí. ¿Y músico también? Y músico también. ¿La parte de tu vínculo con la política, esa la obviamos? Sí, bueno, eso es una cuestión coyuntural. Todo el mundo pasa alguna vez por la política, aunque sea como votante, nada más. Desde luego. Porque tú, en realidad, yo no sé si tú querías ser arquitecto. Yo empecé estudiando arquitectura. Pero no sé si querías ser arquitecto, he dicho. Bueno, si me maticulé es porque tendría alguna pretensión. No es que quisiera mucho, pero estudié arquitectura. Luego, al final, yo me he dado cuenta de que hay muchas personas que han estudiado arquitectura y luego se han dedicado a otras cosas. No ocurre con otras profesiones. Por ejemplo, el premio Nobel Oran Pamuk, el turco, que es un escritor que a mí me fascina, es un escritor muy completo, abandonó la carrera de arquitecto a los 23 años. Y más o menos, más o menos por la misma época en que yo lo hice. Bueno, yo lo haría seguramente un año antes o algo así. Pero bueno, es que eso es bastante frecuente. Empezaste en la universidad en el año 58. Te matriculaste en la universidad. En el año 58. En el año 58. Sí. Lo que sí está claro es que tenías vocación de estudiar y de prepararte y de tener en aquel entonces una licenciatura, entiendo, ¿no? Eso era... Bueno, como todo el mundo. Bueno, todo el mundo no. Hay quien no pudo. Todo el mundo lo pretende, todo el mundo lo pretende. Otra cosa es que la vida después te lleve por otro camino. Hay un problema con la sociedad que es que considera que si tú no sigues por el primer camino que tomaste, pues seguramente te equivocaste y yo creo que no. Yo creo que justamente lo que hiciste fue rectificar. Y siempre hay tiempo de rectificar. Por supuesto. Pero hay alguien que toma que solamente hay un camino recto en la vida, ¿no? Del que no te puedes separar. Pero claro, eso fabrica esos seres anodinos. Bueno, que están muy seguros con sus triunfos y tal. Y que se parecen a aquel hombre del casino provinciano que decía Antonio Machado, ¿no? Ese que vio a Carancha recibir un día. Y bueno, y esa fue la única cosa que hizo en su vida. Es que un día vio a un torero que mató al toro recibiendo. Y eso le pareció una cosa extraordinaria. A mí me parece una vulgaridad absoluta, vaya. Bueno, a las pruebas me remito con lo que describes, no a lo del toro. Me refiero a lo de que uno puede cambiar o incluso dedicarse a lo que uno estudió. O no, todo lo contrario. Porque tú no estudiaste para ser escritor, pero sin embargo eres escritor. Porque escritor se es. Sí, yo no conozco a nadie que haya estudiado para ser escritor. Últimamente hay miles de academias y de cursos y de másteres que se ofrecen para aprender a ser escritor. Bueno, y yo pregunto, pregunto exactamente lo mismo que pregunto al que hace el curso, el economista que hace el curso para aprender a jugar en bolsa y no equivocarse. Y digo, bueno, pues si es tan sencillo, ¿por qué no juegas tú en lugar de dar clases, no? Sería mucho más sencillo que te hicieras millonario haciendo tres o cuatro jugadas de bolsa, de esas que sabes y que dominas tanto, en lugar de decirle a la gente cómo se hace. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que no tienen ni idea. O sea, lo mismo pasa con los que dicen, yo mañana le enseño a usted a escribir. Bueno, ¿y usted qué ha escrito? No, es que yo estoy y tal. Bueno, usted es profesor, pero ¿de qué? Usted no ha conseguido nada con eso, ¿de qué me va a enseñar a mí? Ortografía, semántica, historia. Eso no es aprender a escribir. Porque escribir es otra cosa. Hay gente que cree que aprender a escribir es dominar la ortografía, la sintaxis. Y eso no es así, por supuesto. Eso no es así. Escribir es otra cosa. Yo siempre cuento una anécdota de cuando Sinclair Lewis estaba dando una conferencia con un escritor muy interesante. Estaba dando una conferencia y uno de esos pelmazos que va a las conferencias a hacer preguntas tontas le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para empezar a escribir? Y el otro le dijo, pues mire usted, levántese de donde está sentado, vayase a su casa y empiece. Es la única forma. La única forma es sentarse a escribir, si quieres escribir. Pero eso es todo en la vida, casi, ¿no? Bueno, hay gente que cree que no. Hay gente que cree que tienes que estar tocado de una varita mágica. Hay gente que cree que hay una especie de inspiración divina. Todo eso que se cuenta del lenguaje de los dioses, que todo es mentira, por supuesto. El lenguaje no es de los dioses, el lenguaje es de los hombres. Y cuanto más te aproximes al lenguaje real de las personas, más te van a entender esas personas, que son, en definitiva, tus posibles lectores. Lo que sí estaremos de acuerdo es en que escribir en personas como tú es una necesidad. Como medio de expresión, digo. Sí, por supuesto. Yo lo hago todos los días. Y seguramente no le dedico todo el tiempo que puedo, porque tengo esos relojes que se venden ahora que te dicen levántese de ahí porque tiene que caminar un ratito. Menos mal que me lo dice porque si no me estaría todo el día sentado. Pero escribir, escribes todos los días. Sí, escribir, escribes todos los días. Porque esa es una cosa que hay que hacerla todos los días. Mira, hay cosas que hay que hacerlas todos los días. Incluso hacer el amor también. Dicen que hay que hacerlo todos los días. ¿El que pueda? Por supuesto, ya con la edad que tengo, pues eso me queda muy lejos. Pero espérate, ¿hubo algún momento en tu vida en el que lo hacías todos los días, Julio? Bueno, hubo momentos en que sí. Pero bueno, pero ya no me acuerdo. ¿Alguna? Pero lo hubo. Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros no podemos renegar de nuestra historia, ¿no? Desde luego. Pues en definitiva es lo que llevamos encima. Lo que te quería decir con esto de la frecuencia de las cosas es que la práctica de cualquier habilidad, pongamos, ¿no? Y si quieres le ponemos el adjetivo artística al lado, porque en definitiva el arte también se trata de una habilidad, ¿no? De una predisposición o de una facultad especial que no todos comparten, etc. Esto viene también referido a otro tipo de manifestaciones artísticas. Por ejemplo, Rubinstein, que era un pianista extraordinario, decía que si él dejaba un día de tocar el piano, él se daba cuenta. Si dejaba de tocar el piano una semana, se daban cuenta en su casa. Y si dejaba de tocar el piano más de una semana, todo el mundo se daba cuenta. Es decir, que estaba hablando del entrenamiento, la digitación, la práctica habitual. Al final es lo que hace el oficio, lo que hace la profesión. Lo otro, si lo coge esporádicamente, es decir, ¿y a usted le gusta escribir? Sí, mire usted, yo voy a un club de lectura que celebramos en el casino los martes. Eso no es. Eso no es. Después tiene usted jueves, viernes, sábado y domingo, lunes y miércoles, que no se dedica a eso. Entonces, eso no puede ser así. En lo que sí estarás de acuerdo conmigo, en que para ser, vamos a decir, que un buen escritor debe ser un buen o un gran incluso lector. Efectivamente. Efectivamente, para ser un buen escritor hay que ser un gran lector. Hay que consumir. El tiempo que dedicas a la lectura, yo creo que debe ser superior al que dedicas a la escritura. Yo he leído mucho y leo mucho y procuro estar siempre al día de las cosas nuevas que salen y de las que se me han perdido porque resulta que son muchos siglos de escritores proponiendo ideas nuevas y a nosotros nos llegan los que vienen en la selección de lo que hace un señor que escribe en un periódico. Dice, esto sale mucho. Dice, las diez mejores novelas del año. Y claro, yo me doy cuenta de que las que para mí son las mejores que he leído ese año no están en esa lista. Entonces aquí pasa, ¿qué pasa aquí? Es lo mismo que el folleto que me pone Ikea o Alcampo todos los días en el buzón de correos de mi casa donde me dice cuáles son las ofertas. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Yo no voy a comprar un libro exactamente igual que voy a comprar un kilo de garbanzos. No, pues eso no es así. Entonces hay una literatura que se nos ha perdido porque no tenemos tiempo de leerlo todo y porque hay mucha gente que escribe muchas cosas. Y yo me tropiezo con libros que nunca salen en las reseñas, que nunca salen en los periódicos, que nunca salen en las tertulias, que nunca salen en los clubes de lectura y son libros extraordinarios. Hasta donde yo sé, hablas español, evidentemente. No sé si catalán, por tu pasado, en el periodo de tiempo que estuviste en Cataluña, no sé si llegaste a dominar catalán y no sé si dominas algún otro idioma. ¿Por qué te digo esto? Porque eso te abriría, a las personas que hablan en idioma, le abre la posibilidad de leer en otros idiomas, y de conocer los mensajes en el idioma original, si es que son mensajes que te interesen. No sé si es tu caso. Vamos a ver, yo suelo leer en francés. Me cuesta, pero suelo leer en francés. Y parto de la base de que mis conocimientos de otro idioma no son tan buenos como los de los traductores, para yo poder hacer una versión con tanta calidad como las que hacen los traductores, que los hay buenísimos. Entonces yo me fío de la capacidad de un traductor. ¿Por qué tengo yo que traducir el inglés mejor que un traductor que trabaja en una gran editorial? Es su profesión, yo me fío de él. Entonces lo que él me está transmitiendo a mí en español es la versión más fidedigna de la que yo me puedo fiar para leer esa novela. Eso lo tengo claro. Lo otro sería un atrevimiento por mi parte. O yo sería una persona que dominara con una gran extensión un idioma que no es el mío, para poder sacar todo el jugo que saca un profesional. De todas formas, también a lo mejor es demasiado pretencioso para uno querer ir a otro idioma sin haber tenido la posibilidad de desgranar todo lo que se ha publicado en el nativo. Sí, bueno, claro. El español es suficiente. Sí, el español es suficiente, pero vamos a ver. El español es un idioma que últimamente nosotros tenemos que entender la literatura española como una literatura casi universal que se nos va de la geografía peninsular, ¿no? porque el panorama hispanoamericano es riquísimo y tiene muy poco que ver con lo que se escribe en España y sin embargo es español también. Entonces nos daríamos cuenta de una cosa que las grandes influencias de la literatura moderna vienen de escritores que escriben en un idioma distinto al español y que los escritores españoles han aprendido determinados giros determinadas formas de escribir para incorporarlas a sus novelas. Entonces yo diría que en las listas siempre saldrán los mismos Forner Conrad Melville yo qué sé Fitzgerald y todos los de la parte de acá siempre de alguna forma tienen una influencia de esos grandes escritores Entonces a mí no creo que me haga falta tener que leer a Forner en inglés seguramente porque no lo entendería mucho pero lo que leo traducido por un traductor fiable me parece una cosa soberbia, ¿no? Y esto le puede ocurrir a cualquier escritor sudamericano que le pasa exactamente lo mismo Tu último libro se titula El Sudoku Infernal del Juez Ferrari A pesar de haber escrito este recientemente y de haberlo publicado del que vamos a hablar ahora si te parece en profundidad ¿Sigue siendo tu preferido de los tuyos El polvo debajo de las alfombras aquel inspirado en en historias de la laguna? Sí, sí seguramente porque es un libro que me gustó mucho escribir porque estaba basado en un rumor los rumores los rumores tienen la ventaja la ventaja de que nadie te puede acusar de que estás mintiendo porque tú ya confiesas de entrada de que se trata de un rumor es decir no se fíe usted mucho de lo que estoy contando porque esto es un ocaso que anda por las esquinas todavía no está cronificado todavía no está en la historia se supone pero no está y entonces esto le abre un campo extraordinario a la literatura el mundo del rumor en realidad el polvo de las alfombras perdón bajo la alfombra que es un título que habla de las vergüenzas que una ciudad o que una sociedad tiene que tapar para que no la vean los vecinos eso de coger la escoba levantar la punta de la alfombra y meterlo todo debajo para que no se vea cuando la porquería sigue estando allí debajo se trata de una de una historia que ocurre durante la guerra civil española que a un un regimiento que va desde la isla de Tenerife a la guerra una noche se le escapan todos los soldados claro el problema el problema de que se te escapan los soldados en una guerra es o los fusilas o piensas que si no los tienes y te quedas sin ninguno vas a perder la guerra entonces en ese dilema está la cosa ¿qué haces con los soldados que se han fugado? los soldados realmente no se han fugado los soldados estaban hasta las narices de un exceso de disciplina por parte del jefe y enterados de que había una representación de variedades en un pueblo cercano se fueron a verla fueron a verla fueron a verla a una vedeta a una cupletista porque estaban hasta las narices de estar allí en el vivac y no tenían la oportunidad de imaginarse los muslos de la señora con el flequillo y tal bailando en el escenario y eso fue lo que pasó y en torno a eso se desarrolla esa novela que es muy divertida por eso sigue siendo tu preferida entonces entiendo sí bueno por lo menos me acuerdo se llevó el premio Benito Pérez Armas en 2004 un magnífico reconocimiento el sudoku infernal del juez Ferrari esta es tu última publicación quedan atrás pues tiempo de desencuentro en medio del tumulto quédate conmigo bueno y algunas otras publicaciones interesantes pero destaco estas como novela y esta última está recientemente publicada sí qué qué historia se nos cuenta y hasta dónde nos puedes contar porque si si desgranamos bueno de una novela se puede hablar se puede hablar todo sin contar el final sobre todo cuando la novela no tiene final o sea las novelas que tienen final son las novelas policiacas o las novelas de amor en donde el chico siempre termina con la chica y las policiacas el detective siempre habla con el asesino pero en este caso yo creo que el 90% de las novelas que hoy se publican no están pendientes de lo que ocurre al final por lo tanto no hay nada que desvelar todo se cuenta desde el primer momento hasta la última página y se cuentan cosas variadas porque la escritura es funciona igual que la mente ¿no? si no no sería escritura la escritura es un producto del pensamiento humano y el pensamiento humano se organiza a base de asociaciones de ideas que salen unas ligadas a otras y que no se sabe por qué aparecen enlazadas como ¿qué te digo yo? como una cadena de carbono porque la vida es una cadena de carbonos las cadenas de carbono forman esos hexágonos en donde van agrupándose nuevas células y otras nuevas y otros nuevos átomos hasta que hacen una cosa incontrolada esa es la vida la vida es una cosa que no se detiene nunca y nuestra forma nuestro pensamiento es exactamente igual va generando ideas que se van asociando unas con otras se van entrelazando y ahí se construye un libro y entonces el libro da igual como acabe o como empiece en definitiva el libro es la demostración de una reacción química continua que se empieza en la primera página y acaba en la última porque tú quieres que acabe ahí porque si no podrías seguir hasta el infinito es decir Ceresade termina de contar las mil y una noches el día que está segura de que el sultán ya no le va a cortar la cabeza porque si no hubiera seguido escribiendo hasta ahora también lo planteas de esa manera cuando lo escribes Julio no 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 sabes dónde va a terminar no 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 nunca nunca vamos a ver hay dos formas de plantear la escritura y por las dos son respetables que es la de los que hacen un esquema previo de lo que van a hacer como si se tratara de un proyecto de arquitectura o un proyecto para hacer una carretera primero tengo que poner la sustentación tengo que poner el macadam las las caravillas y tal apisonarlo y terminar con una capa de asfalto esto no lo va a hacer nunca un escritor hay algunos que sí lo hacen hay algunos que escriben un guión previo y se someten a él y van haciendo como dejan casillas libres para ir ocupando los contextos a mí no me parece una forma muy espontánea de escribir esa a mí me parece mucho mejor dejar libre a la divagación porque en definitiva si tú dejas a la mente que divague tu mente tu mente se está pareciendo a la de otra persona que hace exactamente lo mismo que la tuya la gente no está todo el día planificando las cosas que hace la gente reacciona de otra manera frente a los hechos y la gente lo que le interesa es sentirse reconocido con lo que lee que se vea él a sí mismo allí y dice esto lo hubiera hecho yo también igual y de ahí viene el éxito de la literatura y de la música y de las canciones y de la música igual pero la música tiene otra clave la música tiene la clave ahora te lo voy a contar porque es algo que he descubierto muy interesante la música tiene la clave de que nuestro esquema de vibraciones internas rechazan toda aquella vibración que le produzca una asonancia algo que no concuerde que no esté proporcionado esto viene de de lo pitagórico la música la inventaron los pitagóricos indudablemente las vibraciones de las cuerdas y la relación entre una vibración y otra si están en armonía o no según la frecuencia y la armonía que es un concepto de tipo matemático es lo que llaman el número de oro la media armónica de una proporción todo lo que no obedezca eso el oído lo rechaza sin embargo fíjate he visto una conferencia que dio Stravinsky en la Charles Norton que es una un aula de la Universidad de Harvard dedicada a la literatura donde habla que las asonancias también pueden ser planteamientos musicales es decir yo planteo una asonancia para que el que está escuchando la resuelva él solo de forma que yo lo estoy planteando una sugerencia de algo que no está de acuerdo para que él lo acuerde y en el fondo en la literatura pasa exactamente lo mismo debemos hacer siempre una propuesta en donde no todo esté contado para poder dar opción al lector de que vaya imaginando entre párrafo y párrafo cosas que a él se le pueden ocurrir y entonces el lector se convierte en un cómplice de la escritura y es tu socio a la hora de valorar el libro y esto lo tienes en cuenta cuando escribes tienes que dejar margen para que por supuesto no se puede contar todo siempre hay que dejar un respirito para que lea tenga opción de parar su momento reflexionar y aportar algo de su cosecha a ti te pasa como a mí Julio que muchas veces tengo que releer un párrafo varias veces para terminar de entenderlo eso es porque yo lo entiendo mal o porque está escrito de una manera un poquito más complicada de la que debiera mira vamos a ver la forma adecuada de de conseguir la comprensión eso que tú estás diciendo ahora un ejemplo clarísimo de incomprensión del texto porque el escritor autosuficiente jupiterino creyéndose el creador del universo cree que todo el mundo va a entender lo que pone y entonces lo que hace es engalanarse de una forma absurda normalmente muy falsa para conseguir que tú no lo entiendas es decir eso lo hemos sufrido a lo largo de la historia en actitudes de tipo religioso de tipo político que se llama distanciamiento es decir por qué tantos años hasta el papa Juan XXIII las misas se daban en latín pues para que la gente no las entendiera establecían un distanciamiento entre entre el oficiante que se ponía de espaldas al público y Juan XXIII le dijo no, no de espaldas no dense la vuelta que los vean y háblenle cada uno en su idioma para que los entiendan entonces hay todavía quien se viste con trajes de lujo pensando que así queda entre él y los demás un campo de misterio que los demás son incapaces de descifrar y entonces él está distanciado del resto eso es una estupidez eso es una estupidez hay mucha gente que lo practica pero es una estupidez esta no ha sido tu costumbre nunca todo lo contrario me parece que eres un hombre de un lenguaje claro directo tanto cuando habla como cuando escribe esa es la impresión que tengo yo bueno el lenguaje el lenguaje debe ser vamos a ver el lenguaje se define y ahora que está muy de moda el tema identitario del lenguaje se define como una cuestión de uso común y como es una cuestión de uso común tú lo que tienes que hacer es aprovechar esa comunidad esa coincidencia ¿no? es decir si yo no encuentro coincidencia de que mi lenguaje sea entendido por una mayoría de personas no he conseguido nada lo que estoy haciendo es bueno ocultarme detrás de una especie de oropel no sé que siempre tendrá una serie de acólitos que me harán la pelota y me dirán que bien lo hiciste que no te entendí nada digo bueno pues eso no es lo que yo quería porque ¿para qué escribe uno un libro? además de para escribirlo uno escribe un libro el libro es una respuesta a la soledad la escritura es una aventura solitaria no se hace en grupo bueno hay algunos que sí hay algunos que sí hay algunos que lo hacen en grupo y se llevan premios incluso incluso se llevan premios ahí tenemos el último planeta exacto donde hay algunos que se reúnen y dicen entre los tres vamos a hacer la fórmula y la vamos a llevar a premio bueno muy bien yo lo respeto mucho ¿no? pero la escritura en el fondo es una cuestión de tipo solitario y la soledad es una un clamor hacia la compañía el solitario está continuamente pidiendo auxilio para que lo vengan a acompañar y el escritor no tiene otro vehículo para poderlo hacer que escribiendo un libro y que los demás lo lean porque él sabe que en una distancia en donde ni se ven ni se conocen hay una persona que está coincidiendo con su propuesta ¿no? y no es que con esto se quede satisfecho pero está cubriendo una necesidad muy importante de rellenar un espacio de soledad que es muy importante para escribir tener ese espacio de soledad ese espacio de distancia ¿no? ¿se puede contar una verdad cuando se escribe una novela? ¿se puede contar una media verdad o incluso una mentira o un rumor pero quien no se puede esconder es el escritor el escritor el escritor no se esconde nunca porque esté donde esté siempre está a la vista siempre está a la vista hay una teoría militar para ganar las guerras que la aprendimos todos cuando fuimos al cuartel que era la la teoría de que la guerra nunca se puede perder ni ganar ni pasa nada con ella si se cumplen perfectamente lo que dicen los reglamentos es decir las técnicas del buen soldado era en un avance era ver sin ser visto oír sin ser oído y estar oculto de la posibilidad de que el enemigo te localice si los dos hacen lo mismo y lo hacen correctamente los soldados y los ejércitos no se encontrarían nunca andarían por sitios distintos escaqueándose unos de otros y la guerra sería imposible pero esto desafortunadamente no es así al final siempre termina encontrándose viéndose oyéndose y sabiendo dónde está y ahora con los satélites no te quiero contar muchísimo más por lo tanto no sé desentenderse un poco de estas cosas no conduce a nada no conduce a nada el escritor no se esconde el escritor en todo caso se puede disfrazar por ejemplo en esta novela del Sudoku Infernal de Juan Ferrari yo la he escrito como casi todas las novelas y además parto de la base de que hay que hacerlo así una novela no se escribe no queda bien hasta que no lo hayas escrito por lo menos tres veces es como un pan para aleudar la masa cuando el que no sabe de panadería dice esa masa ya está para hacer el pan no, no, no a esto le falta todavía darle 20 golpes más no crea esto no está todavía ese pan no saldrá bien si usted lo mete así como está en el horno tiene que darle más golpes tiene que hacerlo sudar más hacerlo chocar contra el mármol eso lo tiene que hacer todas las veces que haga falta y en esta novela yo empecé escribiendo esta novela como narrador omnisciente como un narrador externo que va contando una historia y tengo un personaje que se llama Hortensia que es la hija del famoso Juan Ferrari y me di cuenta de que ese personaje tenía tantas cosas que decir que yo no las podía decir por ella y entonces eliminé todo lo que había escrito y empecé a escribir la novela nuevamente convirtiéndome en ella como narradora de manera que en este libro yo hablo con la voz de una mujer porque es necesario que lo haga así porque tenía tantas cosas que contar que si yo sigo siendo un narrador de fuera no las puedo contar porque yo no soy capaz de meterme dentro de su piel pero si yo asumo su personalidad ya yo soy ella mentira por supuesto los escritores nunca son el personaje nunca los cursis siempre han dicho que Flaubert cuando le preguntaba por Madame Bovary decía Madame Bovary se mua no hombre Madame Bovary no es él estamos locos Madame Bovary no es él y además él nunca ha pretendido ser Madame Bovary porque si lo hubiera pretendido Madame Bovary no hubiera sido ese personaje extraordinario que es porque te hubieras imaginado a un señor gordo con una barba escribiendo sentado y tal Madame Bovary no es Flaubert Madame Bovary es Madame Bovary por supuesto una de las mejores novelas que se han escrito en la historia ¿en qué momento te viste cuenta de que necesitaba ser Hortensia? pues cuando llevabas la novela muy avanzada sí, sí casi al final ella tiene una necesidad de confesar su identidad ¿no? y yo me di cuenta de que yo no puedo ser el que hable el nombre de ella confesando su identidad tiene que ser ella la que lo diga porque yo no me puedo meter en la intimidad del personaje a menos que asuma que yo soy el personaje esto se lo cuentas a la gente y dices ¿y eso cómo se hace? digo bueno con paciencia como todo en esta vida ¿cuánto tiempo llevabas invertido en la historia cuando caes en el punto? yo creo que llevaba unos tres años ¿tres años? sí y en ese momento decides convertirte en una necesidad bueno ¿tú tengo que empezar otra vez? no llevaba dos años y en el último año me convertí en hortensia ok con lo que entonces te ha llevado bueno eso no es mucho Antonio López para pintar un cuadro dice que tarda tres o cuatro o cinco yo creo que no es verdad parece mucho ¿no? no creo que no es verdad yo creo que Antonio López Antonio López tiene como como un objeto de de su venta personal la exhibición del sacrificio yo no a mí el sacrificio me da igual yo no digo que esto me haya costado un trabajo excesivo lo que he hecho es disfrutar dos veces siendo hortensia y no siendo hortensia he disfrutado en las dos ocasiones he disfrutado nunca se me ocurriría decir que esto me ha costado unos disgustos tremendos y unos problemas psicológicos tremendos y he sufrido mucho entonces era para plantearse cambiar de profesión ¿no? no pero hay gente que vende el sacrificio como una de las cuestiones importantes de su profesión es decir están sufriendo y yo la verdad no soy muy partidario del sufrimiento no tiene mucho sentido no tiene pero no me gusta una consulta ¿se trabajan varias novelas al mismo tiempo? sí claro ¿es posible? ¿es viable? ¿te pasó en este caso? sí yo tengo varias novelas en el congelador que las he ido escribiendo a medida que estás escribiendo y otros libros de tesis libros ensayos ensayos que los puedes escribir perfectamente y además es recomendable y es saludable porque con eso lo que haces es oxigenar la mente y darle opción a que aparezcan otras ideas que igual te sirven para lo que estabas haciendo y no corres el riesgo de repetir no digo en los ensayos porque en los ensayos es más difícil pero en las novelas no corres el riesgo de pisarte a ti mismo no, no, no no, porque para eso vamos a ver uno de los elementos más importantes del proceso de la escritura está en lo que yo llamo la poda ¿la poda? sí yo puedo o la poda esto lo puedo hacer por ejemplo un señor que haga cerámica ¿no? coge un montón de barro lo pone allí en el torno y empieza a hacer cosas pero hay un momento en que se da cuenta de que hay que quitarle de que a aquellos le sobran un montón de cosas que son innecesarias y el atrevimiento está en sabérselas quitar lo mismo exactamente igual que la poda de un árbol o la poda de lo que sea bueno, este árbol es muy bonito pero mira es que resulta que por este lado tiene demasiadas hojas quíteselas usted y verá que bien le queda entonces en la escritura hay que saber cortar hay que saber podar hay que saber eliminar y una de las cosas más importantes que hay todo es larguísimo larguísimo proceso de corrección en donde tú vas eliminando cosas innecesarias vas podando al libro lo vas dejando casi desnudo solamente con aquello que interesa contar y lo demás fuera y en ese proceso de corrección es cuando tú te das cuenta si hay repeticiones o no las hay y entonces las quitas las quitas sin ningún tipo de problema es decir el escritor tiene que pensar que la paternidad de cualquier frase del libro no es tal no existe la paternidad es decir no se va a producir una amputación con tu yo o con tu con tu entidad más íntima si tú quitas algo de lo que tú escribiste de lo que tú pusiste no importa forma parte también de ese mundo pero hay gente que cree que no que cree que todo lo mío es mío y ya está no es cierto la escritura tiene otro otro lenguaje que tiene otras claves en ese en esa en esa reescritura porque casi lo tuviste que reescribir por lo menos en gran medida siendo ya Hortensia hubo algún giro que le imprimiste a la historia que se hubiera afectado por ese cambio o la historia se mantuvo no no la historia no se alteró simplemente se contó de otra manera se contó desde otro punto de vista pero la historia sigue siendo la misma la historia es la misma y la cuentas desde otro punto de vista como si mañana quieres introducir a un señor que no tiene nada que ver con esto que pasaba por allí y lo conviertes en narrador que también es otro hallazgo literario es decir el señor que un día entró en una casa con la bombona de gas butano al hombro y vio una escena le interesó y empezó a escribir un libro sobre lo que vio y simplemente era el repartidor del gas butano que se convirtió en el narrador esa es una de las ventajas de ser tú el que inventa la historia el que la cuenta si bueno la literatura es es la oportunidad de eliminar la fatalidad del espacio y del tiempo el espacio y el tiempo no existen tú con el tiempo como escritor haces lo que te da la gana tú puedes ir para atrás para adelante es decir el tiempo es una fatalidad es un fluir que no tiene posibilidad de vuelta pero para el escritor si es que la tiene yo puedo hacer un flashback yo puedo meterme tres siglos atrás de lo que estoy contando y hacer una reflexión de algo que no he vivido y hacerlo y actualizarlo eso en la vida real no puede existir exactamente igual que yo puedo jugar con los espacios y los puedo hacer tan grandes y tan pequeños como yo quiera porque me conviene a mi relato en esto por ejemplo yo me quito el sombrero con Luis Carroll en Alicia en el País de la Maravilla que la pone del tamaño que quiera y dice no, pues es que resulta que yo por ese agujerito no puedo entrar que veo un jardín enorme maravilloso no, pues tómate un poquito de este elixir y te harás pequeña y podrás entrar por ahí entonces estarás en un espacio distinto en un ámbito distinto y lo que parece un disparate que es el mundo de la realidad y el mundo de la ficción resulta que se convierte en la misma cosa y al final tú estás viendo como el conejo que lleva el reloj que está apurado por llegar pronto a todos sitios en definitiva lo que está es marcando un tiempo que no existe dentro de un espacio que no existe y esa es la grandeza de la novela y tú puedes jugar y tú puedes jugar con todas esas cosas tú no te has inventado un mundo nunca ¿no? sí, claro que sí ¿oh sí? por supuesto el mundo todo el mundo el mundo de la ficción es un puro invento mira Víctor Falcón que estuvo conmigo durante años en la bodega de Julián como realizador me hablaba un día de que le habían enseñado en la facultad de ciencias de la información que la televisión era apariencia de realidad y a mí se me quedó aquella frase porque esa definición es lo más exacto que yo he escuchado para definir cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación es una apariencia porque además en el momento en que esa apariencia desaparezca y se convierta en realidad es cuando nadie se la cree la realidad no es creíble a menos que tú hagas de ella una apariencia la literatura es una apariencia de la realidad la televisión es una apariencia de la realidad la pintura la música son apariencias de la realidad la realidad es aburridísima lo importante de la realidad es la apariencia de la realidad pero eso no es decir que es mentira sí evidentemente pero bueno hay mentiras que satisfacen y otras que no es mentira el proceso es mentira el proceso es decir vamos a ver por ejemplo de la televisión de la que tú conoces tú sabes que si tú no tienes un minutaje previo si no hay previsión de escaleta si no tienes las posibilidades de flexibilidad que tienes a la hora de rodar o de fabricar un programa de televisión no te va a funcionar igual y que eso no se lo puedes enseñar a la gente porque la gente entonces diría me están engañando claro ¿cómo le vas tú a decir al señor que aplaude que está en el público que sus aplausos en ese momento no son los que están saliendo sino los que tienen pinchados ya como recursos dentro de un ordenador ¿cómo le vas a contar eso? eso no se lo puedes contar pero esa es la verdad perdería el encanto claro ¿cuánto de verdad hay en esta novela? nada ni los nombres no, no quiero decir vamos a ver vamos a ver la verdad la verdad relacionada con con hechos reales con hechos reales puedo decir que no existe aquí no hay ningún personaje real aquí no hay nada que esté sacado de una de una realidad factible es decir aquí nadie puede decir a ese señor lo conozco yo pero los habrá no, no, no que digan que lo digan claro por supuesto que sí y eso es lo bueno lo bueno es decir yo lo conozco yo sé quién es incluso alguno te habrá dicho ese soy yo sí, sí, claro bueno, no sé si en esta novela o en las anteriores no, no, es que está muy bien que lo diga porque además yo lo que pretendo es que sea eso porque si no sería irreal absolutamente pero ¿por qué? porque yo hago en esta novela una exposición de hechos de normas de costumbres actuales en las que las personas se sienten reconocidas pero con personajes llevados a la exageración los personajes son todos falsos por supuesto pero los hechos no lo son ni lo que piensan lo son todo lo que piensan es verdad todo lo que hacen es verdad todo lo que les rodea es verdad ellos no ellos son falsos pero bueno si todo lo que hacen es verdad todo lo que piensan es verdad todo lo que dicen es verdad y solo el personaje es el falso sí, esto vamos a ver esto es una manera no, esto es una herencia que traemos de los griegos vamos a ver esto forma parte de la tradición de la mitología la mitología está encarnando fatalidades reales de la vida de la existencia con las que se enfrenta la humanidad en personajes inexistentes en semidioses en personas no creíbles el prometeo va al olimpo a robarle el fuego a los dioses cómo puede ser esto y dónde está el fuego ahí arriba pero como es esto a dónde fue al sol no, no fue a robarle el fuego a los dioses y los dioses lo castigaron esto es prometeo no es verdad claro que no es verdad prometeo es un mito es falso pero en prometeo están retratados todos los hombres eso es así entonces nosotros no nos podemos desembarazar del mito como herramienta narrativa porque eso ha existido toda la vida hace poco estaba leyendo creo que de una escritora que fue premio Nobel en el 91 que se llama Nadine Gordimer sudafricana que decía que el mito de Ícaro que su padre le fabrica una sala para salir del laberinto y que luego cuando se acerca al sol se le derriten porque hay una cera que las une y tal y se cae al mar dice ese mito tiene como consecuencia el fracaso de que el invento no funciona y entonces Ícaro se precipita sobre el océano y muere y los mitos de hoy Batman Superman Spiderman no fracasan hacen lo mismo que Ícaro pero no fracasan y la gente se los traga igual y entonces decimos es que el mito ha desaparecido ¿qué dices? vete al mundo del cómic y verás todos los mitos y al cine y verás todos los mitos que existen y la gente se los cree cuando dicen no pero ese personaje es irreal que te crees tú eso es el mismo que el que había en la época de los griegos ¿qué es lo mejor de haber escrito este libro? además de haberlo escrito así que para ti escribir ya es sencillamente una magnífica manera de expresarte y de vivir y de estar pero me imagino que algún algún agrado especial habrá sentido sobre todo terminándolo ¿no? sí bueno cuando escribes un libro haces muchas relecturas y en cada relectura vas encontrando un descubrimiento satisfactorio de un hallazgo ¿no? también es verdad que a la vez se produce un descubrimiento de algo que no sea tan satisfactorio y es un rechazo y hay que cortarlo por los años y quitarlo de ahí ¿no? pero bueno un libro produce una satisfacción en un escritor cuando el escritor lo relee y su reacción es ¿cómo escribí yo esto? cuando te haces esa pregunta es cuando la cosa está funcionando que te sorprendes a ti mismo pues ya no te acuerdas de donde salió pero te gusta claro son muchas horas una detrás de otra claro es un trabajo muy largo nosotros tenemos el estereotipo del escritor de las películas americanas el escritor de las películas americanas compra una botella de whisky un cartón de cigarrillos Chesterfield o lo que sea lo coloca encima de la mesa coge una hispano Olivetti y empieza a teclear con el cigarro en la boca como si fuera un carretero taca 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 ella anda por allí trayéndole café y pensando que van a triunfar y que a partir de ese momento se van a convertir en los ídolos del mundo y tal no es verdad por supuesto pero entonces la escena termina con que saca la última hoja de la máquina de escribir después de haber puesto fin eso no funciona así eso no funciona así eso funciona de otra manera hay gente todavía que se lo cree hay gente que se lo cree porque yo escucho gente que dice me voy a ir un mes al campo en una casa que he descubierto donde estoy solo para escribir un libro el libro lo tienes que escribir aquí tienes que escribir aquí alternando con ir al corte inglés a comprarte una camiseta o ir a comprarte los fideos al supermercado de Carrefour o sea eso lo tienes que hacer así si no no funciona tú no te puedes desligar de la realidad ni del mundo real de todos los días para decir ahora me voy a aislar del mundo como si fuera un convento y voy a escribir un libro ¿de qué estás hablando? Tuve la suerte de conocer y hacerle una pequeña entrevista a Carlos Pinto Grote y era un hombre que tenía por costumbre escribir de pie con corbata se vestía ponía su traje corbata escribía de pie y escribía con pluma ¿tienes algún tipo de manía tú también en ese sentido? en cuanto a escribir de una forma de vestir ese momento o no yo con todo el respeto a Carlos yo considero que puedes escribir en pelota puedes escribir con una bata o puedes escribir de smoking eso no tiene nada que ver eso forma parte de una cierta tendencia a la cursilería pero bueno o puedes hacerlo yo qué sé yo conozco gente que lo hacía con tinta verde ¿ah sí? sí por ejemplo ¿y por qué escribes con tinta verde? no es que me gusta bueno es muy respetable a mí me da igual yo escribo en el ordenador lo confieso ¿por qué? porque me es más cómodo y me parece un invento fantástico porque en su día escribiste a máquina entiendo sí claro pero eso no quiere decir que cuando yo escribía a máquina y cuando sigo escribiendo en el ordenador tenga al lado unas cuartillas o unos folios para con el lápiz tomar unas notas al margen de lo que estoy haciendo porque yo no domino todavía el lenguaje de la informática que tiene parece que te salen al lado del texto pero puedes escribir las notas en el mismo que puedes escribir allí mismo pero yo no porque a mí me parece que estoy que estoy llenando el texto de cosas de cosas innecesarias lo estoy llenando de moscas no me interesa las moscas fuera entonces las coloco todas escribo al lápiz y ya está y me acompaña me suele acompañar una mosca cuando escribo y además he escrito sobre la mosca porque la mosca se ha hecho amiga mía que es una mosca que viene al flexo siempre las moscas van todas al flexo no será siempre la misma bueno yo considero que sí se parece por lo menos se parece son hermanas yo las asimilo al género al género de las moscas entonces digo seas quien sea eres la mosca del flexo la mosca del flexo que viene todos los días cuando haciendo el flexo al poco tiempo y estará la mosca no sé si viene a buscar la luz o el calorcito de la bombilla o algo pero empieza por allí bueno al final hemos hecho un acuerdo estupendo pero ni yo la molesto ella sabe que yo no lo voy a abullentar ni lo voy a amenazar con nada ni ella me molesta a mí es decir ella sabe que no se me puede posar encima porque le pego un manotazo o sea eso no pero mientras tanto anda por allí y nos llevamos muy bien y me ayuda una barbaridad ¿de qué manera? pues a escribir pero ¿por qué? te distrae te da una idea no, no, no no me da una idea no me da una idea me acompaña que es una de las cosas mejores que te pueden pasar te acompaña sin que te moleste sin que te moleste ¿bebes café? sí, tomo café ¿no digo en ese momento? sí, sí, sí me hago uno de esos que hay de máquinas ah, estupendo ya no hay que ir a ningún bar para tomar un café bueno no, no, no tengo allí unas cápsulas unas de esas que sean apretaditos apretaditos y tal y me hago un espresso ¿ya dejaste de fumar? sí, hace mucho tiempo que dejé de fumar y dejé todo con lo que ya esa oreola que te podían volver de humo de tabaco de pipa eso no la pipa no la pipa no es de escritores hay algunos que sí pero la pipa es más de arquitectos la pipa es más de arquitectos bueno, para arquitectos algo te pudo haber quedado la pipa es más de arquitectos exactamente igual que esos chalecos sin manga que van llenos de departamentos para meter cartuchos de casa son propias de los biólogos digo, pero si tú no vas a matar ningún bicho no, pero es que esto es para los carretes de fotos digo, ya no hay carretes de fotos o sea que tú la tecnología te ha venido a facilitar el trabajo el ordenador sigues con tus notas a pie de escritorio a la derecha un café una mosca que te acompañe sí, la mosca es fundamental la luz del flexo es la que no termino de encajar entiendo que para la parte de las notas porque te puede no, no, no vamos a ver a mí me gusta a mí me gusta te voy a confesar este truco porque esto no se puede decir claro, pero yo lo digo yo tengo el ordenador en una mesa que está enfrente de una ventana porque me gusta mirar hacia afuera y ver qué pasa afuera veo unos techos veo unas antenas sobre todo veo las nubes el cielo y todo esto pero la luz me entra de frente y entonces me encandila el teclado y no lo veo bien para eso tengo el flexo encendido que está proyectando la luz sobre el teclado y puedo escribir perfectamente y tengo dos luces la de fuera la natural que me informa y la de dentro para iluminar el teclado del ordenador ¿tienes alguna hora preferida para escribir? no, no cualquier hora es buena yo me levanto muy temprano y lo primero que hago es escribir ¿qué me dices? es una buena hora muy temprano ¿qué es? las 5 de la mañana las 5 ¿te pones a escribir a esa hora? a esa hora me pongo a escribir porque es una hora muy buena a esa hora es muy buena porque a esa hora no hay nada que te contamine es una hora perfecta para escribir pero claro por supuesto no lo puedo decir porque si yo yo pongo en el texto que estoy escribiendo a las 5 de la mañana hago sufrir al lector porque si él se personaliza conmigo dirá joder y se ha levantado a las 5 esto no lo hago yo que es sacrificio pues no es ningún sacrificio es cuestión mira las horas del sueño están vinculadas a la televisión cuando tú decidas que se acaba tu necesidad televisiva a qué hora se acaba tu necesidad televisiva es cuando tú entras en el mundo del descanso y entonces contabilizas horas a partir de ahí y si te dan y a las 5 se han cumplido 7 u 8 horas pues es correcto vaya has descansado pero te has ido de un mundo de informaciones que te podría haber tenido trabado hasta las 12 o a la 1 eliges y punto a mí esto no me interesa yo prefiero el otro y ya está y no necesariamente tienes por qué estar sumido en el sueño no con que estés desconectado de eso y estés contigo no, no tienes por qué estar en el sueño es suficiente la radio no la escuchas Julio sí, la radio también la escucho esa parece hora de radio no, todas las horas sí, hora de radio y hora de televisión la radio la radio por la noche es una radio que yo creo que debería venir la de la noche debería venir para otras horas del día que también es necesaria porque es una 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 son unas horas de melancolía ¿no? alguien lo puso de moda en una época determinada yo creo que hay una película americana que habla de un programa de radio nocturno no me acuerdo me parece que era Al Pachino o uno de estos bueno, es igual una película donde oían la radio por la noche no está mal eso ¿no? pero ese mundo de melancolía de la radio que en definitiva es la acompañante de la soledad podría tener significado a otras horas del día también porque hay gente que no necesariamente es la noche la que los mete en un mundo de desesperación yo creo que en el mundo de lo habitual hay que escaparse de vez en cuando para recuperar un poco el equilibrio ¿no? y y no necesariamente tiene que ser por la noche la oscuridad la oscuridad por algo es por algo es que todos los animales se van a dormir hay algunos que no hay algunos que se despiertan y salen a casar eso es una minoría esos son otros esos son otros bueno la tarde noche ese momento también de desconexión de pantallas puede ser el momento ideal para la lectura ¿no? si es un buen momento para la lectura si bueno la lectura la lectura tiene tiene horarios muy flexibles quiero decirte que para un lector no es lo mismo que para un escritor ¿no? para un escritor es necesario rellenar un espacio del tiempo como si fuera ir a la oficina ¿no? y tienes tus libros almacenados allí y no te lo vas a tomar como una distracción sino como una obligación es decir y te advierte una cosa hay gente que piensa que leer por obligación disminuye el placer de la lectura no es verdad no es verdad no lo disminuye yo creo que si le prestas más atención a lo que estás leyendo si estás más pendiente de la técnica de lo que quiere decir el autor de las circunstancias que hay alrededor de la escena ¿no? eso te produce una gran plenitud por ejemplo yo ahora estoy escribiendo un tratado sobre literatura y hablo de muchos novelistas y comento muchos libros que he leído es complicado por supuesto porque no vas a coincidir o no vas a coincidir con lo que con lo que dicen todos o puedes correr el riesgo de caer en lo que dicen todos en nombrar siempre a los mismos pero es que hay algunos que son inevitables que los tienes que nombrar sí o sí pero bueno ese mundo de leer y de sorprenderte con con la lectura para el escritor no es ningún sacrificio es una herramienta necesaria pero que no en ningún caso se convierte en una obligación es algo más es es el aprendizaje hoy no se escriben libros sobre el aprendizaje no se escriben libros sobre el aprendizaje hay una novela de Goethe que se llama los años de aprendizaje de Willem Meister donde un muchacho aprende el mundo de la escena y de la construcción teatral porque le regalan una pareja de marionetas y empieza a interactuar con ellas de manera que una en la mano derecha y otra en la mano izquierda y él hablando con ellas y fingiendo la voz de ellas establece un trío de diálogos fantásticos y ahí empieza su aprendizaje con el mundo de la ficción eso me parece interesantísimo pero claro tú al lector no lo vas a someter a estas cosas a estos esfuerzos tremendos ¿no? pero para ti sí que viene muy bien Julio dime tres razones por las que estaría bien que nos leyéramos esta última novela tuya el sudoku infernal del juez Ferrari tres razones bueno la primera seguramente porque es un intento de reflejar la actualidad que estamos viviendo y por un lado justificar un mundo que nos parece absurdo a la vez que denunciamos la parte absurda que tiene ese mundo pero yo intento justificarlo intento justificarlo y además integro a los a los personajes en situaciones muy extremas que parecen ridículas pero que no lo son porque en definitiva lo que están haciendo es un reflejo de la sociedad actual que no es tan mala como nos parece ni tan buena tampoco después por otra parte en este libro van a encontrar una variabilidad de planteamientos argumentales es decir yo aquí no cuento solamente una historia aquí hay historias transversales que se van desgajando de la principal esto no lo he inventado yo Cervantes ha sido eso sino que alguien me cuente cuál es el argumento del Quijote pues simplemente un señor que sale por los alrededores de su casa por los alrededores de su casa no se va más lejos y empieza a vivir una serie de aventuras que no te las imaginas que las pueda vivir porque son las aventuras de la mente las que fabrica la mente bueno pues eso esa gran variabilidad de aventuras y de situaciones se pueden encontrar en este libro y yo creo que eso lo puede hacer bastante entretenido y luego por otra parte la clave está en el título yo soy muy aficionado a los sudokus y sobre todo a los que llaman infernales que son aquellos que es difícil encontrarles la solución pero siempre hay solución siempre hay solución el sudoku no es otra cosa que un juego de números para intentar colocar a cada cosa en su sitio hay una serie de casillas en las que hay que incrustar nueve números para que ninguno de ellos se moleste y no coincida ni en la línea ni en el cuadro ni en la columna ni en nada esto es una una afición muy antigua en la época de de Alberto Durero ya hay un cuadro de Alberto Durero uno de los grabados donde tiene un lo que llaman un cuadrado mágico que es un un cuadro de Euler donde se combinan números de manera muy extraña ¿no? bueno pues esto significa que los números como la vida de las personas pueden encontrar al final su su encaje definitivo el sitio que deben ocupar para sentirse cómodos sin que nadie los moleste y en definitiva el sudoku infernal del juez Ferrari se trata de la de la búsqueda de una situación de estabilidad personal y en el conjunto también de manera que el juez Ferrari encuentra su sudoku lo resuelve su sudoku su sudoku pasa por un cambio de sexo pasa por casarse con un hombre pasa por admitir un montón de cosas siendo juez pero ha hallado la solución de su vida o sea ha encontrado su sudoku y esto es la clave de este libro encontrar el lugar en donde podemos ser felices y donde poder ser nosotros mismos no hace falta una tercera razón por lo que estoy viendo no ya ya te las he dicho la tercera esta la del sudoku la tercera ah la del sudoku la tercera se me pasó el detalle Julio hay algo que eches especialmente de menos en esta etapa de tu vida que te veo sereno tranquilo disfrutando echas de menos algún aspecto concreto va está bien las cosas están donde están y ahí están bien claro vamos a ver a la vida no hay que pedirle más de lo que te puede dar porque si no te estás empeñando en en la en la obtención de un imposible y eso es lo que nos amarga la existencia es decir yo creo que la gente es infeliz porque es inconforme el inconformismo es una de las cosas de los enemigos más grandes que puede tener el ser humano hay que aceptarse tiene que ser tú mismo y entonces qué circunstancias son las que me ofrece en este momento la existencia pues una dos tres cuatro pues las elijo y cuáles son las que no puedo pues yo qué sé ya pude con ellas también qué tiene que ver no me voy a sentir ahora menos capacitado y más infeliz porque no tenga lo que tuve porque resulta que yo justamente en este momento tengo más de lo que tuve tengo más de lo que tuve porque tengo más almacenamiento de conocimientos más capacidad de responder que la que yo tenía hace 40 o 50 años yo no he perdido nada he ganado entonces dice pero no haces los 100 metros lisos en 10 segundos y bueno y ni falta que me haces no tengo tanta prisa no tengo prisa Julio Fajardo autor entre otros de escritor en este caso de esta novela también el sudoku infernal del juez Ferrari su última publicación disponible entiendo que en las librerías habituales y que hoy ha aceptado la invitación para estar aquí otro día tienes que venir y hablaremos también de tu libro si quieres pero por supuesto de la música de lo que también tenemos que hablar la música es un terreno muy interesante no sé si más que la literatura yo creo que sí ¿sabes por qué? porque en la música en la música estás indefenso la música te ataca sin que tú tengas posibilidad de defenderte pero leer es otra cosa en leer tienes que aportar tú algo la música la música es fantástica porque tú estás pasivo para que la música te venga a invadir eso es estupendo hablaremos de eso en otra ocasión y me comprometo a traer el café de ese bueno apretadito pues muy bien Julio Fajardo gracias gracias Alexis Canarias mi mundo con Alexis Hernández hasta aquí nuestro programa de hoy un placer como siempre acompañarte espero que hayas disfrutado con la presencia de Julio Fajardo Sánchez y su testimonio recuerda un libro que se presentará una novela que se presentará el próximo 27 de septiembre en la sala de Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife a las 7 y medio de la tarde será el poeta Alberto Pizarro quien lo presente hasta aquí como digo este programa te espero en el siguiente cuídate mucho